Una jornada muy linda, muy amena, muy familiar. Entonces esto nos llevó a seguir compartiendo cada día más con nuestros afiliados. Así que orgulloso de pertenecer a esta entidad gremial y seguir generando cosas por y para los trabajadores municipales. ¿Qué han preparado? Las mujeres me contaron que trabajaron mucho para este festejo. Por supuesto, buenas tardes. Todo lo que ves acá, gracias al esfuerzo de mis compañeros y nosotras también, la mano femenina para armar todo lo que es juegos, los adornos, los juguetes, las bolsas de caramelo, galletitas, bueno, demás. ¿Regalaron entonces? ¿Prepararon regalitos? Muchos regalos, muchas sorpresas para los chicos. Muy lindo todo acá con los compañeros. Y ustedes también sacando un poco el niño que tienen adentro, ¿no? Sí, seguro, segurísimo. Muy contentos de estar todos juntos acá. Bueno, ¿y los payasos también aparecen? Sí, un rato, para ser divertidos. ¿De qué área municipal sos? Tránsito. Bueno, y hoy, ¿qué están diciendo payasos como terror? Algo así. ¿Qué están pasando? Yo no los chicos, bien tranquilos acá con todos los chicos, para que disfruten un rato y la pasen bien. Por el momento, estamos todos contentos, toda la agrupación. Así que... Bueno, todos con un niño adentro, participando activamente. Todos con un niño adentro, exactamente. Participamos, jugamos, nos maquillamos, disfrutamos en familia. Ahora se viene la merienda, comieron algunos snacks los chicos. Así que, a disfrutar. Este año cambiaron el viaje por el festejo acá, en Moreno. Este año decidimos realizar el festejo, ¿sí? Junto a la familia, a los chicos, con todos los afiliados del sindicato, pasar un día hermoso. Si bien el día nos tocó medio fresco, el lugar se presta para que no se sienta. El profesor de Educación Física con los juegos, los chicos participando. Exactamente, sí. Los chicos estuvieron participando, estuvieron jugando. La idea también es que participe un poquito más también la familia. ¿Sí? Y bueno, no, más que nada eso. Creo que era la palabra clave, familia. Que todos acá somos un sindicato, somos una familia donde tratamos de compartir todos. No solamente entre nosotros, sino con los compañeros mismos. Y que bueno, como decía, sacar al chico que tenemos adentro y que puedan participar. Sí, entre todos ayudar, colaborar. Y que bueno, más que nada para ser un día en familia. Fueron varias horas, comenzaron al mediodía, ¿no? Sí, comenzamos a las 13.30, hasta las 17.30, como lo venimos haciendo todos los años. Y esta vez se cambió este lugar por el viaje. Raúl, ¿cómo le están pasando? Bueno, bárbaro, creo que hoy es un día de fiesta. La asociación ha logrado juntar mucha gente y lo están pasando muy bien. Lo van a seguir pasando bien hoy. Elijieron un lindo lugar, el Colegio del Franciscano. Sí, la verdad que sí, se decidió cambiar un poco el lugar. Porque por ahí ya Defensores no estaban quedando chicos. Y muy cómodo el lugar y es más, quería corregir que por ahí no venimos trabajando un par de horas. Venimos, ¿sabés cuánto hace? O sea, meses. Varios días preparando esto. Venimos meses. Y ayer tuvimos todo el día, ¿sabés lo que era? Bolsita, muñecos, un quilombo. Y hoy a la mañana temprano también. Y nos vamos a tener que quedar mínimo hoy hasta las 1 de la mañana, ojalá que no.